No No A ver No Adiós por radio Benito Último check-in Camina conmigo Perfecto Parate 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 Suelta la banda, saca los brazos Ya estas Wuhuu ¿Preparada Merit? No A ver Adiós por radio Benito Último check-in Adiós por radio Benito Y cuando suelto Perfecto Parate 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 Suelta la banda, saca los brazos Ya esta Y ya esta Y ya esta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Es adiós por la banda! ¡No! ¡Gracias! Hay mucho viento Cuida tu cuerpo a la derecha Cuida tu cuerpo a la derecha Ok, no más, sube la mano Oiga, no más, ahí está ¿Qué? Frenando con los hombros Ayuda Mira, quita ahí porque la recojan 8 segundos